Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. En esta semana, sí, primero, chicos, con respeto a sus calificaciones, les prometo que he tratado ya de subirlas, pero me llegó unas pruebas que tomaron físicas, ¿sí? Entonces, lógicamente tengo que subir todo, si no, no se puede subir todo, porque después tengo que mandar un oficio y es más papel. Entonces, nos llegaron unas pruebas físicas que ya dieron los chicos o algunos de sus compañeros. Entonces, ya están calificados, simplemente sería de sumar en el Excel y esperar, ¿no? Y esperar a subir ya todo. No se preocupen si sale 0, 0, 0, es porque aún no subo, ¿sí? Porque aún no subo. Si es que llegan a haber una nota ahí, lógicamente es que voy a subir, pero si hay 0, es que aún no subo, ¿ok? Yo despido y espero de subir esta noche. Sí, lógicamente con la sumatoria ya correspondiente a todo. Sí, en consecuencia, tenemos que continuar con la semana número 5, el segundo bimestre, ¿sí? La cual vamos a realizar o vamos a ver. Primero vamos a hacer una prueba. Sí, en esta semana va a haber una semana de plazo, es decir, de aquí al otro miércoles se cierra la prueba, ¿sí? O el cuestionario en cuestión. ¿Sí? De ahí, pues, pues, de ahí tendríamos solo esta semana de realizar esa prueba nada más. ¿Sí? Entonces, en motivo ese vamos a continuar con la clase. El día de hoy tenemos que ver lo que es las jornadas de trabajo. ¿Sí? Permítanme compartir mi pantalla. Dame un segundito. Gabriela. Doctor, buenas noches. Las tareas de esta semana no están subidas en la plataforma aún, ¿verdad? No todavía, porque no hay tarea como tal, sino es una prueba. Y, lógicamente, voy a subir el material para que ustedes puedan revisarlo. Igual, además... Además del material de la guía didáctica, también tenemos lo que es... Mis diapositivas las voy a subir. ¿Sí? Esta semana vamos a dar una prueba. ¿Estamos? Permítanme... Ya, doctor, gracias. Permítanme compartir un segundito. Permítanme un segundito. Sí, se observa. Ya, buenazo. Entonces, como les mencionaba, sí, tenemos que hablar sobre las jornadas de trabajo. En virtud de esto, primero, ¿qué es una jornada de trabajo? Es el día, ¿sí? Que nosotros desempeñamos para realizar nuestras funciones o nuestra labor. ¿Sí? Eso se considera como jornada de trabajo. En tal virtud, ¿cuántas jornadas existen? ¿Sí? ¿Cuántas jornadas existen según el código de trabajo? De acuerdo a lo determinado del código de trabajo, existe la jornada ordinaria. La jornada ordinaria es aquella jornada que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos ocho horas diarias y cuarenta en la semana. ¿Sí? Si se excede de cuarenta en la semana, pues eso se considera como jornada suplementaria. Si son menos, ¿sí? Menos de las horas, menos de las horas, o mejor dicho, sobrepasan las ocho horas diarias, se paga una jornada suplementaria, que aquí mismo lo vamos a observar. Es una jornada ordinaria, ocho horas diarias y cuarenta en la semana. Jornada disminuida. Esta jornada disminuida tiene un acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Debe existir el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Esta jornada, primero, se va a dar no mayor a seis meses. ¿Sí? Y se puede renovar por una sola ocasión. Es decir, que se puede trabajar en esa jornada disminuida en un año máximo. ¿Sí? Máximo un año. No podemos que se exceda dos, tres, cuatro años. No hay cómo. ¿Sí? Máximo un año. ¿Y cuál es la característica fundamental de por qué es disminuida? Es porque se verá treinta horas a la semana. ¿Sí? O se trabajará solo treinta horas a la semana. Es decir, seis horas al día. ¿Sí? Aquí yo tengo que hacer hincapié y recordarles a ustedes que gracias a la pandemia de COVID-19 se expidió la ley de apoyo humanitario. En esa ley de apoyo humanitario se dio énfasis a esta jornada disminuida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no existan desempleos, sino simplemente la reducción de la jornada y reducir la jornada, lógicamente, se va a reducir también todo lo que condeba a su salario o a su sueldo. Esta es la jornada especial de menor duración. La jornada especial de menor duración llega a ser casi similar a la misma de seis horas diarias, pero aquí la característica es que solo ciertas personas, ¿sí? Solo ciertas personas tendrán esta jornada especial de menor duración. Esas personas son las personas que trabajan en el subsuelo, los que son menores de edad, las madres que están en periodo de lactancia, ¿sí? Y cuando exista una persona con discapacidad, ¿sí? Una persona con discapacidad o a su vez sea responsable de esa persona con discapacidad. ¿Sí? Ahí existe la jornada especial de menor duración. Solo para estas personas. Cabe recalcar que también existe, según acuerdos ministeriales, que hay la jornada especial de menor duración, ¿sí? Jornada especial de menor duración. ¿Cuándo? ¿Cuándo pueda ponerse en riesgo o que pueda llegar a existir una enfermedad profesional? Por ejemplo, las personas que trabajan en un call center, ¿sí? Estas personas, por el tema de los audífonos, ¿sí? Pueden llegar a generar una enfermedad profesional. Por lo tanto, se les reduce la jornada a seis horas. La recomendación médica, ¿sí? Jornada especial de mayor duración. Supera las ocho horas, ¿sí? Este va a superar las ocho horas, pero esto no significa, no significa el pago de las horas suplementarias. ¿Sí? Puede superar las ocho horas, pero no significa el pago de horas suplementarias. La naturaleza del trabajo, ¿sí? Casi siempre esta jornada especial de mayor duración va a ciertas industrias, a ciertas naturalezas de trabajo. Por ejemplo, a las personas que trabajan en transporte. ¿Por qué? Porque trabajan por turnos. Si mal no estoy, ¿sí? Si mal no estoy, también se utiliza esta jornada especial de mayor duración para las personas que son guardias de seguridad. ¿Sí? También se utiliza esta jornada. Existe otra característica en esta jornada especial de mayor duración que llega a ser que los funcionarios, ¿sí? Con cargos de dirección o cargos de confianza, ¿sí? Cargos de dirección o cargos de confianza también tienen esta jornada especial de mayor duración. Es decir, que ellos pueden trabajar 10 horas al día y eso no significa que se le pague horas extra o a su vez no significa que se le pague horas suplementarias. ¿Ok? Existe también la jornada prolongada de trabajo, ¿sí? Esta jornada prolongada es un acuerdo que se llega a dar entre el trabajador y el empleado. ¿Sí? Acuerdo entre el trabajador y el empleado. Esta es que o esta jornada es que excede de las 8 horas diarias, ¿sí? Excede de las 8 horas diarias, pero eso no supera las 40 horas en la semana. ¿Sí? No supera las 40 horas en la semana. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo 10 horas, ¿sí? Yo trabajo 10 horas 4 días, pues lógicamente tengo 40 horas en la semana, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles y jueves. 10 horas, listo, descanso viernes, sábado y domingo. Esa es la jornada prolongada de trabajo, ¿sí? Como les digo, puede ser 10 horas en el día. No puedes superar las 10 horas, ojo. Puede ser hasta 10 horas en el día. ¿Sí? Jornada nocturna. Esta jornada nocturna es la que se realiza desde o entre las 19 horas hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Ahora, desde las 7 de la o las 19 horas o las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día, ¿sí? Esta, lógicamente, se le contrata al trabajador, al colaborador con la misma remuneración con la cual está percibida, ¿sí? Y existe una bonificación, ¿sí? Existe una bonificación o un recargo de su sueldo del 25%. Es decir, que a más, ¿sí? Que a más de mi sueldo, ¿sí? A más de mi sueldo se tiene el 25% de recargo por cada hora de trabajo. Ojo ahí. Por cada hora de trabajo. ¿Sí? El 25% de recargo por cada hora de trabajo. Yo ya les enseñaré en su momento a calcular liquidaciones, ¿ok? Y a calcular horas extra, suplementarias, y esta jornada nocturna. Jornada suplementaria, esta jornada suplementaria es la que se debe dar en el acuerdo entre las partes. ¿Sí? Esta jornada no puede exceder, aquí me confundí no puede exceder las cuatro horas en el día, ¿sí? O las doce en la semana. ¿Ok? No puede exceder cuatro el día y dos en la semana. ¿Sí? Se realiza durante el día hasta las doce de la noche, se le dará el recargo del cincuenta por ciento. Esta jornada suplementaria, antes de continuar, eh, quiero mencionar que esta jornada suplementaria es la queda que se paga o se realiza, mejor dicho, desde, digamos, que yo trabajo hasta las cinco de la tarde y me quedo dos, tres horas adicionales en el trabajo. ¿Sí? Si yo me quedo dos o tres horas adicionales, pues, tengo este recargo del cincuenta por ciento. ¿Sí? Si es que mi jornada o mi horas, eh, extra, eh, mi hora suplementaria es realizada, ¿Sí? Es realizada durante las doce de la noche a las seis de la mañana del siguiente día o del día, ¿Sí? Ese recargo será del cien por ciento. ¿Sí? Es del cien por ciento. Es decir, por cada hora yo gano el doble. ¿Sí? Cuando es, eh, o cuando se realiza esta jornada, eh, durante el día, no las doce de la noche o no la mañana, sino durante el día de pasar a las cinco de tarde, el cincuenta por ciento de recargo, es decir, se paga la mitad por hora, por cada hora que yo trabaje adicional. ¿Qué sé yo? Eh, digamos que yo gano mil dólares. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Permítanme, saqué mi calculador. Mil dólares. ¿Ok? ¿Cómo calculamos cuántas horas, eh, o cuánto gano por hora? A nuestro sueldo le dividimos para doscientos cuarenta. ¿Sí? Me da cuarenta y uno punto dieciséis. Con este valor, ¿Sí? Lo que yo debo hacer, lógicamente, si trabajé dos horas más, ¿Sí? Trabajé dos horas más, pues multiplicaré por dos horas más. Es decir, ocho punto treinta y tres. ¿Sí? Y a eso puedo, o a su vez, eh, sumar el recargo del cincuenta por ciento. Por ejemplo, si es cuarenta y uno punto, cuatro punto dieciséis, le multiplico, ¿Sí? Por uno punto cinco. Ustedes me dirán, ¿Por qué uno punto cinco es el cincuenta por ciento? Porque, recordar siempre que es recargo, ¿Sí? No es descuento, es recargo del cincuenta por ciento. Entonces, yo multiplico seis punto veinticuatro y eso, lógicamente, por dos, he ganado doce punto cuarenta y ocho dólares en esas dos horas de trabajo adicionales. Si es del cien por ciento, se multiplica por dos. ¿Ok? Jornada extraordinaria. Esta jornada extraordinaria es aquella que se va a realizar o se va a ver, ¿Sí? Primero, son esas que se realizan en fines de semana o feriados, ¿Sí? Es aquella que se realiza en fines de semana o feriados. Existen dos causales por las cuales yo puedo trabajar, ¿Sí? Yo puedo trabajar fines de semana o feriados, ¿Sí? La primera es por la condición manifiesta de la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trabajo en una industria, en un centro comercial, en el cual tengo que atender hasta fines de semana o a su vez días de descanso, ¿Sí? Días de descanso, pues, me deberán pagar mi jornada extraordinaria, que es el cien por ciento de recargo. Siempre. Cien por ciento de recargo y en este no hay un límite de horas que se puede dar al día ni a la semana, ¿Sí? Es el cien por ciento de recargo a la persona que realice o trabaje los días de descanso obligatorios o los feriados, ¿Sí? Y la otra causal por la cual se puede o puede existir esta jornada extraordinaria es por la necesidad de evitar un grave daño. ¿Qué es eso de la necesidad de evitar un grave daño? Pues, si es que yo conozco, ¿Sí? Como una obligación mía de trabajador, que yo conozco que va a existir algún problema en cierta maquinaria, pues, lógicamente yo, ¿Sí? Yo puedo quedarme a arreglar esa maquinaria porque soy el único y sé que esa maquinaria va a explotar y nos vamos a morir todos. ¿Sí? Yo me quedo esperando o a su vez ayudando a reparar para evitar el grave daño en la empresa. ¿Ok? Esa es la jornada extraordinaria. Jornada recuperable. La jornada recuperable es aquella que se da primero por motivos tanto ajenos al trabajador como al empleador. ¿Sí? Esta jornada recuperable es la recuperación de las horas que ya me paga. Se puede aumentar por tres horas diarias hasta completar las pérdidas. ¿Sí? Si el empleador llegara a tener al trabajador ¿Sí? En la fábrica o en el establecimiento o en el local etcétera pierde pierde su derecho a pedir recuperación. ¿Sí? Pierde su derecho. Por ejemplo que esto que pasó con el paro a menos de unas florícolas ¿Sí? La mayoría acogió a sus trabajadores para que vayan a volver ahí. ¿Sí? La mayoría. Entonces ¿Qué pasó? Perdió su derecho. ¿Sí? Perdió su derecho a pedir recuperación. Simplemente simplemente porque lo estuvo dentro de la fábrica dentro de la empresa. Perdió su derecho. El trabajador que no quiera recuperar estas tres horas diarias ¿Sí? Se le descontará de su sueldo las horas no recuperadas. ¿Ok? La recuperación siempre debe exigirse cuando exista la autorización del inspector de trabajo. ¿Sí? La autorización del inspector de trabajo. Si no hay la autorización no se puede recuperar. ¿Sí? No me pueden obligar a recuperar si es que no hay la autorización del inspector de trabajo. ¿Estamos chicos? Preguntas, dudas, inquietudes. No, Liss, hasta el momento está todo por mi parte. Perfecto. Entonces chicos, la prueba lógicamente va a ser de lo que hemos visto desde la semana uno del segundo bimestre hasta hoy. ¿Sí? Eso va a tratar la prueba. ¿Estamos? Listo chicos, entonces si no hay preguntas pues ustedes saben que pueden retirarse. muchas gracias. Liss, buenas noches. Dime. Yo no tengo clara, la evaluación va a ser, nos va a subir usted las preguntas a la plataforma. Sí, a la plataforma todo. muy bien. Sí, a la plataforma. ¿Hasta qué día podemos dar la evaluación? Hasta la siguiente miércoles. Ya, listo Liss, muchas gracias. Gracias profe, hasta luego. Hasta luego chicos. Sí, gracias Liss, hasta luego. Gracias profe, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.